Cuba Información Cuba Información estuvo representado como medio de comunicación alternativo, antiegemónico, en el primer Congreso Internacional de Comunicación Popular que se celebraba hace unos poquitos días en Caracas, con nuestra compañera Ivana Belén Ruiz, también con los compañeros Salvador González, con Danilo Campos y Virgilio Conce, que son parte de la emigración cubana en Europa, que también participan del equipo de Cuba Información, y allí se conversó sobre muchos temas relacionados con cómo hacer frente a la guerra mediática, sin duda ya un tópico de nuestro trabajo, cómo encontrar nuevas formas de enredarnos, es decir, de trabajar en red entre tantos actores y agentes, alternativos de la comunicación, y allí se planteó una propuesta realmente novedosa e interesante, la creación de una universidad internacional de la comunicación, que sin duda va a necesitar el apoyo, por supuesto, de algunos estados de la región. Y bueno, pues para conversar de esto, que mejor que nuestra compañera y nuestra delegada allí, Ivana Belén Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Sí, desde luego, bueno, una de las cosas que quería empezar remarcando es agradecer a las personas que estuvieron detrás de la organización, porque una vez más hicieron un encuentro con muchísimas personas, eran más de 1.500 personas las que estaban allí, tanto nacionales como internacionales, en especial en nuestro caso al menos a Beverly Serrano, que estuvo detrás de nosotros, posibilitando todo el trabajo que poco a poco irá saliendo en estos días. Sí, como comentaba, se propuso la creación de esta universidad de la comunicación, y desde luego lo que se respiraba era un ánimo, por una parte, de necesidad, es decir, es algo urgente, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el contexto latinoamericano y cómo se está reflejando eso en los medios de comunicación, no sólo en el caso de Venezuela, que lleva siendo ya desde hace bastante tiempo, sino también de Bolivia, que tuvo muchísima presencia en el encuentro, y también el caso de Chile, cómo está siendo silenciada toda la represión que está viviendo el pueblo chileno. Por lo tanto, el contexto que estaba viviendo la América Latina reflejaba también esa urgencia de la creación de una universidad de la comunicación, que creo que además hacía hincapiendo en dos cuestiones importantes, por una parte, esa demanda, es decir, es algo que viene fraguándose desde hace tiempo, además, este encuentro hay que enmarcarlo dentro de toda una serie de encuentros que han ido sucediéndose después del Foro de Sao Pablo, el encuentro con población indígena, de afrodescendientes, de trabajadores, de la mujer, de estudiantes, es decir, toda una agenda de encuentros que ha hecho tomar el pulso a todos los movimientos populares que hay en la región, no sólo en América Latina, sino también en el mundo, pero bueno, por cercanía en América Latina. Y por otra parte, la universidad también está enfocada a una nueva metodología y sobre todo una ética periodística que de alguna manera el marque la labor de hacer periodismo con un compromiso político y social, que lamentablemente los grandes medios están reflejando que se ha perdido y directamente se vincula más a la comercialización y a la venta de informativas o de titulares. Por lo tanto, era enfocar una nueva metodología, una nueva manera de pensar el periodismo y la comunicación y creo que se reflejaba además allí con personas muy potentes dentro del ámbito latinoamericano y representantes de movimientos sociales que están haciendo una labor muy fuerte de denuncia, a pesar de la invisibilización mediática que pueda haber de los contextos de los que provienen. Hablabas de la censura, del silencio mediático a las protestas en Chile, a la represión, 352 personas que han perdido un ojo o los dos directamente por los disparos de los carabineros en Chile, 23 muertos si no me equivoco, bueno, pues varios miles de personas heridas por la represión pero que en los medios de comunicación no aparecen y luego en Bolivia otro tanto de lo mismo con un golpe de estado que es no tanto silenciado sino justificado en este caso por los grandes medios de comunicación y el otro día veía la noticia absolutamente simbólica el presentador estrella de CNN en español Fernando del Rincón recibía el mayor premio que da el Comité Cívico de Santa Cruz por su labor de esclarecimiento informativo sobre lo que ha pasado en Bolivia es decir, los medios de comunicación ya directamente avalando y santificando el golpe De Santa Cruz nada más y nada menos Mira, aquí yo creo que este encuentro de comunicadores que se celebró precisamente la República Bolivariana de Venezuela el país que está siendo objeto de una guerra sin cuartel del imperialismo norteamericano en todos los sentidos bloqueo económico, financiero guerra mediática, etc. incluso con terrorismo de estado a través de los paramilitares, etc. toda esa situación que lo que busca es desestabilizar derrotar el gobierno popular revolucionario que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros y Venezuela siendo un actor importante en el contexto latinoamericano y caribeño miembro del ALBA, de la CELAC lo que se pretende es demonizar demonizar los gobiernos populares chacharlos de dictador los dictadores y potenciar las fuerzas de derecha y ultraderecha al servicio al imperialismo para de una forma de esta nueva estructura o esta estrategia de estos golpes de estado desestabilizar gobiernos populares ahí jugando un papel importante en los medios de vamos a decir manipulación y desinformación en favor de los intereses hegemónicos de ese imperialismo voraz el evento este encuentro en la República Bolivariana de Venezuela tiene la importancia de las estrategias que se han planteado para buscar una alternativa a los medios a los oligopolios hegemónicos contra esta arremetida de la derecha y siempre unida al imperialismo y a las políticas y pretensiones del imperialismo en la región es decir que aquí va a jugar un papel importante sobre todo la unidad y los movimientos sociales y cómo articulan las redes sociales y la comunicación en servicio de los verdaderos intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños de modo que esto trazará un camino que debe constituirse en un valladar contra los medios burgueses y que representen los anhelos y las luchas de los pueblos por su verdadera independencia y liberación en este campo en esta batalla de la información también tiene una gran importancia y hay una participación también los medios públicos de algunos países con digamos con gobiernos contrahegemónicos como es el caso del canal multistatal Telesur que son también blanco están en la diana de la censura el gobierno boliviano y las empresas cableras privadas de Bolivia hace poco decidían retirar a Telesur o su señal y también la de RT Rusia Today en español que parece que es ser que les hace mucho daño mucho más daño todavía que el trabajo en red de avispero de los medios de comunicación Pablo ¿cómo ves tú todo esto? Bueno pues está claro que con el golpe de estado de Bolivia hemos pasado a una fase en la cual intentan silenciar toda información contrahegemónica toda información que ellos no controlen ¿no? porque de alguna manera se han dado cuenta que medios como Telesur o como RT en español están empezando a coger bastante importancia en los países de Latinoamérica ¿no? y eso está haciendo que mucha gente esté recibiendo otra versión de los hechos y eso no se lo pueden permitir porque al final el acceso a la información es el primer paso para que los pueblos tomen conciencia ¿no? durante la década de los 90 cuando cayó el muro de Berlín y Estados Unidos era la única potencia hegemónica estaba claro cuál era el papel de canales como la CNN ¿no? y por eso sacaron CNN en español para hacer propaganda en Latinoamérica cuando surgió cuando surgió Telesur y cuando surgió RT en español con toda la influencia en Latinoamérica Estados Unidos ha perdido también la hegemonía de la información y de alguna manera tienen que recuperarla ¿cuál es la manera de recuperar? silenciar los medios contrahegemónicos seguimos hablando de lo que ocurrió allí en Caracas en un encuentro en el que estuvieron varios de nuestras compañeras y compañeros del equipo allí se habló también de la importancia que tienen todas estas campañas de digamos de penetración en la opinión pública a través de las redes sociales la utilización de la Big Data y también se habló de la necesidad de la articulación de las redes bueno ¿qué se vivió y cómo se vivió en este encuentro? Sí además de la articulación y la estrategia yo creo que es una cosa que es muy importante que se destacó y además se destacó en un encuentro pequeño que hubo previo a la propia apertura del Congreso como tal y es el hecho de idear una metodología de transmitirla de hacer comunicación es decir comentaba Marco Terucci concretamente que no basta con tener la verdad sino que hay que saber comunicarla y en eso me parece que a todas las personas que estábamos allí viniendo de los diferentes medios de los que íbamos nos encendió un poco la lamparilla de cómo tratar de transmitir esa información y de cómo comunicar ciertas cosas es verdad que nosotros podemos tener como cierta un determinado hecho estamos convencidos de ellos pero si no llegamos al público o si no tenemos las maneras de transmitir esa información evidentemente va a quedar restringida a un espectro muy pequeño de persona que no es evidentemente el público que queremos llegar por lo tanto en esa articulación se ponían en juego muchísimas cosas sobre la mesa de ahí en que todos los talleres que estaban pensados en cómo hilar esas estrategias a nivel no sólo de red sino también de contenido es decir cómo trabajar en las redes sociales sabemos que es un espacio extremadamente dominado por las grandes empresas por el imperialismo pero hay que estar hay que estar porque el público al que queremos llegar está ahí es decir estamos hablando de público joven estamos hablando de personas que quizás ya ni siquiera miran un informativo pero sí ojean twitter es decir todo ese tipo de debates que muchas veces nos colocan en una posición incómoda porque nos sacan de nuestro área de confort pero que nos obligan a estar ahí si queremos hacer otro tipo de política y otro tipo de comunicación y por otra parte también se hacía mucho hincapié en eso en la estética de la propia comunicación en la manera de transmitir ese mensaje y que no excluyera a determinado a determinado público es decir entrar un poco en un juego diferente a que podríamos estar acostumbrados desde muchos medios de comunicación alternativos que quizás estamos trabajando en pequeños nichos de ahí la importancia de la articulación y la importancia también de no empezar a competir entre nosotras porque también al final cuando proliferan muchísimas medios de comunicación alternativos muchas veces queremos transmitir todos información vamos a organizarnos de tal manera de que hagamos menos trabajo pero que sea más efectivo aquello que hagamos es decir un poco de eficiencia en ese tipo de aspectos por lo tanto yo creo que era muy positivo porque por primera vez quizás había algo propositivo sobre la mesa es decir un diagnóstico pero vamos a hilar una estrategia que nos permita sacar adelante esto que queremos construir y en ese sentido se respiraba un ambiente muy bonito defeito que X X XMX Xiy arribad Ж